Muy buenas a todos gente, que tal, como estáis, estamos aquí de vuelta por el canal Y nada gente, antes de nada, si veis que hablo flojo, vale, estoy fatal de la garganta Ayer me empezó a dar es por la noche y me he despertado hoy fatal, o sea, estoy bastante mal Así que nada, no voy a hablar mucho, vale, simplemente voy a dejar una partida de 15 kills Que me saqué el primer día que jugamos con la configuración nueva, con la construcción pro Es una partida sacada de Twitch, vale, así que seguramente pocos de vosotros la hayáis visto en directo Lo habrán visto solamente unas 60-70 personas por ahí Así que nada gente, por cierto, esta tarde, vale, os subo el vídeo muy pronto Porque luego a las 6 o 6 y media, vale, me podréis streaming porque voy a participar en un torneillo, vale Que lo organiza Melandriu, que es un amigo mío, streamer de Twitch Y podremos ver pues por el torneillo personas como podrían ser Lolito y muchos más Así que nada gente, si queréis verme en directo estaremos por ahí, por Youtube, vale Así que nada gente, dejad un like, ha sido bueno el vídeo Es una partida que ya digo, de 15 kills con la nueva configuración Me veréis manquear, vale, me veréis aprender a jugar O sea, me veréis equivocarme de controles Bueno, es un cachondeo la verdad, pero son bastantes kills Así que nada gente, os dejo con la partida, espero que os mole Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao A ver, esto que es Esto es un fusil, una escopeta corredera azul Bueno, no sé el mejor sitio para caer, pero Ah, que es un fusil, ah, vale Se nota que es de noche, no sé Se nota que la hora no es la adecuada No me gusta nada levantarme con esto Dame esto, porfa Se nota que mañana no hay colo, ya ves Mañana vaga a tope Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Vale Vale, esto por aquí Y esto por... Eh, no, la estoy liando, a ver Esto aquí, esto aquí, esto aquí Y esto aquí, ahora sí Vale, ahora sí Eh, no tengo material No sé muy bien qué voy a hacer No sé mi intención cuál es ¿Qué hablas? Eh, lo... Se llama Mood Vale RPG Esto para mí Esto para mí Ah, vale, que es un fusil con mira, tú Me pensaba que era un M4, ¿sabes? Y esto para mí Vale Para dentro ¿Me puedes mostrar tus ajustes? Estoy con... Con... Con la configuración Construcción, pero ahora mismo Maravilla, hay uno Otra vez casi iba a construir con el de esto ¿Eh? Lol Bien, tengo alguno Mira, Championships Para影片 Sí ¿Alguien Un 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 Vale Me ha quitado mucha vida este hombre, tío Vale ¿Qué pasó con la cuenta? La cuenta la tengo O sea, mi cuenta la tengo Sin problema Pero Estoy con esta cuenta Porque como estoy Aprendiendo a jugar Ahora Fortnite Pues no quiero que Las estadísticas bajen De las otras No quiero que Que cambien mucho Las estadísticas La verdad Esto por aquí Esto por aquí Y nos podemos ir ya Yo creo Vamos Vámonos Este es el nuevo mando No tengo el nuevo mando O sea, yo ahora mismo Estoy jugando para aprender Tener un poco a jugar Para tener un poco El Pues La mecánica y tal Para que Mañana pasa cuando me llegue El mando Poder empezar ya A darle caña Con la configuración y tal ¿Qué pasa si Bucci, bienvenido Un saludo Stary, muchas gracias por ese bit Está la que le quiero dar Y acaban de destruir ahí arriba en el edificio ese También y es un poco manco, creo No estoy seguro Mira, ahí hay otro Vamos a ponerse primero Mira, este hombre Vale ¿Qué tiene este hombre? Nada Ok He escuchado algo, no sé muy bien el que Creo que por ahí hay más gente, creo 180, 180, ¿qué? What? ¿Qué pasa? He perdido algo 180 Vale Ok Eh, bueno, hasta vi que Un saludo Bueno, Nico Magro 180 Quiero points, digo Ah, vale Vale, vale Entiendo Hay cofra aquí arriba Vale Te saltaste una llama Maldito Nergo ¿Qué pasa, Nergo? Vale Yo lo cambié cuando salió Constructor Pro Pero seguramente Casi todo el mundo que la cambió Cuando salió Constructor Pro Todo el mundo utilizaba Combate Pro Yo no he utilizado nunca Combate Pro, ¿sabes? Entonces Para mí es un poco más difícil Porque me tengo que acostumbrar A cambiar las armas con el R1, L1, ¿sabes? Eso, por ejemplo La gente que sabía utilizar ya Combate Pro Ya no No lo afectaba, ¿sabes? Súper tocado Este men Este men Está Súper tocado Eh, vale No me ha construido Otra vez le da al botón Que no era Tiene Me equivoco tanto de botón, tío Yo me he quedado con la estándar Y ya que salió la nueva la cambié Sí, o sea Ya digo La gente que tenía estándar Y salió la nueva Y la cambió la nueva Le ha costado mucho más Que la gente que tenía Combate Pro Y la ha cambiado a Construcción Pro, ¿sabes? La ha costado mucho más A mí, por ejemplo Me va a costar mucho Acostumbrarme a eso, ¿no? A saber cómo cambiar las armas A cambiarlas rápido, ¿sabes? Yo qué sé Imaginaros, ¿no? Estoy esperándome con un tío, ¿no? Pues imaginaros Disparar con una escopeta primero Luego cambiarme otra escopeta y disparar Luego fusil, ¿sabes? No sé Tengo que Hacerlo muy rápido eso, ¿sabes? Entonces para acostumbrarme a eso Voy a tardar bastante Lo que más voy a tardar Pues construcción ya Yo qué sé Construcción ya lo veo bastante guay Hay un tío ahí Lo que pasa es que Estamos un poco en cuenca Y no podemos parar No, vámonos Mientras él no me dispare Me da igual Somos pacíficos aquí Si él no me dispara Yo no le disparo Si él no me dispara Yo no le disparo A ver, tampoco vamos a ser aquí agresivos Ese hombre que querrá Entrar al círculo Tanto como yo ahora mismo ¿Qué hay un pavo aquí bueno o qué? Hay un tío ahí Me voy a meter aquí dentro Y voy a hacerme el bunker ¿Qué hay un pavo aquí bueno o qué? Me pica un ojo tío ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora y no más tarde? ¿Dónde está el tío? Está ahí, ¿no? En la esquina Esa sí Creo que ha construido mal Oye, 10 kills tío Llevamos dos partidas Las cuales estamos O sea, estamos haciendo Un montonazo de kills Eso mola Voy a pillarme el sniper Voy a hacer así Un segundo El sniper primero Y esto Aquí Sí, y esto aquí Vale A ver si tiene algo interesante Este hombre de fuera ¿Qué tienes tú? A ver, explícame No tiene nada Materiales tenemos de sobra Volaría un botequín o algo así Para curarme entero Pero bueno Bueno, Angelillo ¿Qué tal? Estamos aguantando muchísimo La verdad Yo creo que mañana Si hago un directo en YouTube Alguna ganaremos Yo creo Alguna ¿Habéis visto eso? Como lo he cambiado rápido ¿Sabes? Eso me mola eso ¿Sabes? Guad me dispara Con el sniper ¿Sabes? Bidón De plasma Ahí he jugado muy mal Ahí 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 Ese pvp Se ha notado Que no sé jugar Con esta configuración O sea Ese pvp Se ha notado muchísimo Porque tenía muchos fallos Hay muchos, muchos fallos La verdad O sea Hemos terminado ganando Y tal Pero yo que sé Se ha notado ahí Que eso Que no Que no teníamos cogido La de esto El tema ¿No? El rollo Digamos Vamos a ver 11 kills No le tenemos El rollo Pillado La verdad Vamos a ver Merece la muerte Hombre A ver Tanto como merece la muerte No porque por ejemplo No me ha dado ni una bala No sé Hombre Así que Madre de Dios Que oro ¿Qué te pasa? Tío He explotado Oye Habían explotadas En la segunda guerra mundial Que eran menos explotadas Que eso Madre de Dios Que oro ¿Qué te pasa? Tengo que pillar el truco Al Pa Y luego ¿Sabes? Disparan Y luego cambian El fusil rápido Y darlas casi todas Eso tiene que estar Súper guapo Porque le hagas tocado Y literalmente En un segundo Ya lo fulminas ¿Sabes? Eh vale Ahí Ahí la he liado Porque Ahí la he liado Básicamente Voy a explicar ¿Vale? ¿Por qué la he liado ahí? Porque Yo vale Un momento Ahora Yo Ahí la he liado ¿Vale? Básicamente porque Yo antes me agachaba Con el L1 Entonces ¿Qué pasa? Que yo me he intentado agachar Para darle A este hombre ¿Y qué pasa? Que estaba disparándole Con las caras Y al darle al L1 Me he cambiado el naiper Otra vez ¿Sabes? En vez de agacharme Porque el agachar es este Y es súper incómodo En verdad No me mola nada Tío mucho No me mola mucho Este para Para eso El joystick A ver Tenemos por aquí un bidón Madre mía Tenemos mucha cosa La verdad Ahora mismo Nos queda solo uno Ojito Esta partida en verdad O sea Va a estar muy bien Porque Hemos tenido PvP Bueno Hemos tenido PvP En los cuales Se ha notado Que todavía No somos O sea Bueno Es el primer día Que utilizamos La configuración esta Pero se ha notado Pues eso Que todavía No la tenemos familiarizada Que no sabemos Los botones Cuando darle Y tal Pero no sé Ha molado Ha molado A ver Vamos a buscar La última Y si podemos ganarle Y eso Si podemos ganarla Pues mira Gigi A ver Tiene que estar por aquí Por alguna casa O algo Seguro ¿Dónde está la última? Pues a ver ¿Dónde está la última? Estará metido En una casa De estas de aquí Última nos Bueno Lo podemos intentar Una vez Pero Una vez solo Que con esta configuración Todavía no me atrevo A hacer retos Y eso ¿Dónde está la última? Hasta aquí Muere He ido cambiando de arma Ahí Para hacerlo ¿Sabes? Para Yo que sé Para entrenar un poquillo ¿No? El tema de cambiar de arma He disparado con el sniper He disparado con las caras He disparado con las cobetas He disparado con las caras